Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP. Instrumento electoral por la unidad popular. En estos días se había conocido la noticia de la reunión del famoso grupo Bilderberg. Del cual poco se sabe de la influencia que tiene sobre la economía mundial. Pero si se sabe que entre bambalinas se habla de los amos del mundo. Las grandes potencias que tienen también sus traducciones a títulos personales. Uno de esos personajes detestables es nada menos que Henry Kissinger. Quería mostrarles este trabajo increíble que hace un periodista de una web alternativa. Se mete en una entrega de premios a Henry Kissinger. Le entregan premios a Henry Kissinger. Le pregunta con los famosos anteojos de Google. Con lo cual obviamente no tenía que llevar cámaras. Y no solamente con los anteojos. ¿Qué se siente ser un asesino? Este video está recorriendo como un viral los principales sitios web de contrainformación. Gracias. 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 Khabar. Khabar. No, no, no. I mean, it came out, Wikileaks. Yeah, I mean, there's another step on it. Do you know the agenda of the Bilderberg? What are you doing this for? I'm just, I'm here covering this event. Just wanted to talk to you. We are change. And we want to know maybe what the agenda of the Bilderberg Group meeting is going to be in a couple of days. Do you know? Get lost, please. How does it feel winning the Freedom Award when you're wanted as a mass murderer and wanted in many countries and butchered millions of people? How does it feel? You know it's a lie. You're self-serving coward, get lost. I'm not a coward. You know this Freedom Award is a lie. And you're wanted for mass murder in different countries. You know it's a lie. In this part of our program, we also invite you to activate, I mean, the name is Activar. Yes, yes. Sobre todo, for us to help us to get into the context of those 10 years before, those 10 years now, of what was happening. Mercedes, you were telling us what was the beginning of this case. And one detail that I made a lot of times, that is also mixed with the amount of information and also with the tragedy of the loss of Sergio, it's that it's not changed the carátula. It's like he was lost, we don't have any kind of responsibility, any force, whether it's policial, the state, or even, I don't know, someone from the pato that had security in the blithe, in the disappearance of Sergio, right? That's what shows us when no change the carátula after 10 years. Yes, we are asking for the change of the carátula, the disappearance of the force or... Sergio no se fue for his own voluntad. A Sergio lo desaparecieron. There are many questions and there is why there is why not to change the carátula. Or what is there behind all this for not to change the carátula. There are many times the reason why. There maybe there was a discourse in which they said that it was not convenient, the cause was going to close. Manteniéndola in that way, it was going to durar many years. Another question that I had asked for once, well, is that it can be done and found some culpables. No físicamente, quizás. Algunos ideológicos, responsabilidades, tanto como del Estado, de la Universidad, o de quienes en este momento o en ese momento gobernaban. Y creo que velaban y tienen el derecho de velar por nuestra seguridad. Pero yo quiero saber realmente qué es lo que pasó con mi hermano. O sea, que hoy a 10 años, y aunque tenga que pelearla, 10 años más, yo pido por el cambio de carátula, que no sea por desaparición o búsqueda de paradero. Sergio no se fue solo. A Sergio lo desaparecieron. Pablo, indudablemente está lo del caso Solano también, ¿no? Digamos, estos marcos de impunidad presentan carriles abiertos a que se siga cometiendo estos delitos que uno puede ya decir incluso son de clase, ¿no? De alguna manera están, pareciera, dirigidos a sectores más desprotegidos o menos visibilizados, también incluso en términos mediáticos. Y hay un trabajo que han hecho ustedes a nivel radio, que están distribuyendo en algunas radios, no sé cuántas radios me van a pasarlo, pero por lo menos en Roca en Poz salió, en el cual hay un repaso de lo que pasaba hace 10 años, ¿no? ¿Quiénes estaban en el gobierno en ese momento y quién estará en el gobierno ahora? Bueno, sí, hace 10 años justamente, bueno, a uno le tocó estar ahí militando en la universidad, ser consejero superior e integrante de la Federación Universitaria del Comahue. Y en ese contexto conocimos el caso y conocimos a Mercedes, muchos de los que seguimos militando la causa. Hay, en el tema de Sergio Ábalos, en la causa y en el contexto político de ese entonces, no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. El gobernador era Jorge Omar Sovich, el vicegobernador era Jorge Zapag, el jefe de gabinete era Abrillo, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana era Alicia Comelli, y la rectora de la Universidad era Ana Pechén. Hoy por hoy podemos ver dónde está cada uno. Unos están y fueron premiados inmediatamente y se fueron a la legislatura nacional. Jorge Zapag, el gobernador, Pechén, como siempre lo dijimos desde la universidad, no estuvo a la altura de las circunstancias, encubrió y eso nos hacemos cargo de esa denuncia pública. ¿Por qué se dice que encubre la universidad? ¿Es por inacción? Hubo, nosotros siempre hemos denunciado a la universidad, no porque la universidad, a las autoridades de la universidad, no porque hayan desaparecido a Sergio, sino que hubo un manto de inacción y de omisiones muy importante. Nosotros en aquellos momentos, allá por el 2004, esto fue todo denunciado en el Consejo Superior, en el Congreso y demás, recibimos pruebas o denuncias anónimas y la teníamos que ir a llevar nosotros a la justicia porque la rectora no lo hacía. Pruebas que recibió el movimiento estudiantil, que recibieron periodistas incluso, y que recibió la propia rectora de la universidad en ese momento, Ana Pechén, que no la acercó a la justicia. Yo particularmente he ido con Ana Pechén a visitar y a entrevistarnos con la fiscal de ese entonces, González Taboada, y la verdad que era un desconocimiento de la causa muy importante. La verdad que nosotros nunca caracterizamos, junto a Mercedes, que no estuvo a la altura de la circunstancia o la sobrepasó la situación. Había intereses que encubrir. Es decir, siempre entendemos nosotros de activar justamente una lucha y organización contra el genocidio y la impunidad, que venimos trabajando el tema de los juicios a los genocidas, que no puede haber desaparecido si no hay un manto de encubrimiento importante desde el poder. Y es en ese sentido de que venimos sosteniendo hace muchísimo tiempo, que la universidad se tiene que involucrar en la causa, pedimos en aquel momento que se constituya como querellante. En última instancia la justicia nos diría que no, no quisieron. Y bueno, desde el 2004 hasta el 2011 estuvimos luchando para que se constituya el amigo de la causa. La verdad que ha sido muy reticente las autoridades de la universidad, Pechén en su momento, ahora Teresa Vega desde que asumió, a poder involucrarse en conjunto, porque la universidad tiene un peso específico dentro de la sociedad y me parece que es una de las funciones. No solamente velar por la seguridad de quien fue o quien fue estudiante de la casa de estudios, sino porque tiene un rol social muy importante en cuanto a estos casos de impunidad. Sobre todo porque aparte es alguien que viene del interior de Neuquén, digamos que es todo un símbolo también de hacia dónde van dirigidas estas medidas de disciplinamiento. Sí, y aparte hay que aclarar una cosa, porque hay algunos sectores y algunos medios de comunicación como que toman que el caso de Sergio Ábalos ha sido un crimen común o es un delito común. Una pelea de boliche. Una pelea de boliche, que no se tiene que politizar el caso. Acá nadie politiza absolutamente nada, acá decimos las cosas con nombre y apellido. La seguridad del boliche el fuerte en ese momento, lo que es La Palma, trabaja seguridad, y esto así lo acredita la causa y demás, policía neuquina, militares en ejercicio, y ex militares pinochetistas, carabineros de Chile, es decir, hay toda una red... Los famosos adicionales, ¿verdad? Con los cuales... Exactamente, y después una seguridad civil, obviamente, que sigue funcionando. No se habló mucho de eso en mercedes del boliche en sí, ¿verdad? Porque el boliche también tenía una relación directa con el poder. En Las Palmas había fotos de los gobernantes en la entrada con los dueños, digamos, ¿qué sucedió con eso? ¿En qué situación quedó? El boliche fue cerrado por toda esta lucha y por ahí los reclamo. Sergio fue visto ahí por última vez. Yo sé que Sergio entró a bailar, lo que no sé si salió. Como decía yo en un principio, yo no sé si son ellos realmente los responsables, pero sí tienen una responsabilidad de cuidar a quienes van ahí adentro. Después de haber sido cerrado y vuelto a abrir hace poco, como diciendo, olvidémonos, ya pasó 10 años. Nosotros no lo olvidamos. Y después de abrir el boliche se siguen pasando casos de injusticias. Siguen habiendo chicos donde son golpeados, siguen habiendo donde son maltratados, por la misma seguridad del boliche. Y no sé si se da a conocer o no. El caso de las cintas de seguridad, ¿no? Un tema que estaría bueno entregar a la mesa. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Fueron borradas las cintas? No hay registro de la cinta de seguridad. Sergio ingresa a las 3, más o menos 3 de la mañana con sus compañeros. No se sabe si ingresó o no. La cinta, por casualidad, ese día se le terminó a las 2 y media de la mañana y no se dieron cuenta que no seguía grabando. Estuvieron buscando pruebas o testimonios para que dijeran que Sergio realmente entró. Y en todo ese lapso hubo mucha gente que por ahí decía que Sergio había salido, que lo vieron, se lo buscó en un lugar, se lo buscó en el otro. Estaba por Chosmalal, estaba por Mendoza. O sea, son casos que por ahí te desconciertan. Llegaba un testimonio que te decía, Sergio fue visto en Chosmalal hoy miércoles a las 6 de la tarde. Al ratito te decía, Sergio lo vieron en Mendoza el mismo miércoles a la misma hora. Sí, sí, es un despiste constante, Pablo. Y del boliche institucionalmente, ¿qué se sabe? ¿Tuvo alguna participación en la causa? ¿Los dueños aportaron algo? ¿Son vistos como convidados de piedra? Nosotros cuando empezamos con la fuerte denuncia hacia la seguridad del boliche y hacia el poder político, fueron evidentes las amenazas que comenzamos a sufrir. Esto también lo planteamos en la justicia, en la universidad, incluso en el Congreso Nacional. Esto habla de determinadas cuestiones por sí solas. Amenazas que fueron de forma manifiesta por parte de la policía por parte de amenazas anónimas al Centro de Estudiantes de Economía, a los compañeros y compañeras que veníamos sosteniendo esta denuncia. ¿Ese nivel de intensidad de amenazas se da más o menos en qué año? Y esto se empieza a dar en 2003, 2004, 2005, fueron por ahí los años de mayor intensidad. El año pasado fuimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, nos atendieron, manifestamos una serie de reclamos que lo venimos haciendo históricamente como la Ley de Testigos Protegidos o que ha hecho también ese poder en situación a la causa de Sergio. Y hay un propio legislador, un propio diputado que es Vidal, que en ese momento estaba trabajando en la municipalidad de Neuquén, que también nos manifestaba las amenazas que había recibido. Es decir, acá hay todo un manto de encubrimiento, no sé por qué Vidal no lo ha salido a denunciar, o nosotros no estábamos enterados de esa denuncia, pero ha habido un manto y una red muy compleja de encubrimiento para que Sergio no aparezca. Y esto es lo que queremos que se entienda cuando luchamos por el cambio de carátula a desaparición forzada. Acá hay un responsable, seguramente, o varios responsables materiales, pero también hay una responsabilidad por parte del Estado. El Estado, a 10 años, todavía no ha dado cuenta de qué pasó con Sergio, dónde está Sergio, quién no desapareció. Y entonces, bueno, me parece que la justicia tampoco ha dado una respuesta, nos han dado un informe firmado por quien era la fiscal González Taboada en estos días, de un resumen de la causa que tiene 4 hojas. De 10 años, 4 hojas. El resumen que nos presentan, esta es la seriedad con la que nos informan sobre determinadas situaciones. Sabemos que la causa tiene 16 cuerpos, pero más allá de eso, evidentemente lo medular se puede resumir en 3, 4 hojas. La verdad que nos sigue preocupando. Y bueno, es en este contexto de los 10 años que seguimos con la familia de Sergio, con los estudiantes y con aquellos sectores que han permitido que no quede en el olvido. Y hoy más que nunca, 10 años, con una serie de actividades y con una gran marcha que vamos a hacer el día viernes 14, queremos darle este contexto de impunidad que sea en Neuquén con el tema de Sergio Ábalos, en Río Negro con el tema de Daniel Solano, en Buenos Aires con el tema de Luciano Arruga, de Julio López. Por eso los familiares de Luciano Arruga, los creyentes de la causa de Julio López, familiares de Daniel Solano se van a hacer presentes el día viernes 14, también a manifestar esta impunidad, ya que en democracia sí hay desaparecidos. Y que, bueno, justamente esa desaparición tiene nombres y apellidos muchas veces que vienen desde el propio poder. Sería bueno que en un Neuquén que está en época de elecciones, alguno de los candidatos a aconsejarse pronunciara alguna vez sobre estos temas, ¿verdad? Pareciera que Neuquén, embarcada en este sueño húmedo de marquetineros y millones de pesos en publicidades tan bien grabadas y con un aspecto tan cinematográfico, intenta tapar como puede, ¿no? Estos resabios de humanidad, vulnerables, ¿no? Los golpes, los empujones y la desaparición hablan de lo vulnerable que somos frente a esta maquinaria de poder que se nos muestra como la ciudad del millón de habitantes. En el medio están estas cosas, ¿no? Que no son marquetineras y no tienen que ver precisamente con un discurso politiquero. Hablan de, bueno, a dónde tienen los pies puestos los concejales. Curiosamente muchos de ellos, los que estabas nombrando, son candidatos o tienen algo que ver ahora. Mercedes, yo te agradezco mucho el tiempo, la paciencia y obviamente la firmeza y la interesa para hablar de estos temas. Esta tragedia inenarrable que es tener a un hermano desaparecido y encontrarse con algo que hay que decirlo a todas luces No sé, Pablo, te dejo un minuto en esa reflexión pero una ciudad que se ha olvidado completamente de Sergio Ábalo. Sí, la verdad que es muy triste, ¿no? La reapertura del lugar donde fue visto por última vez todo el manto de impunidad, todas las pruebas fraguadas y toda la inacción por parte de autoridades de la provincia y autoridades de la universidad. Es en este sentido que, bueno, lo que siempre conversamos con Mercedes es no bajar los brazos, decir las cosas por su nombre por ahí a algunos les molesta un poco más, a algunos les molesta un poco menos y tratar también de romper un poco el cerco que han puesto sobre este tema. Es en este sentido que seguimos trabajando solidariamente con aquellas organizaciones que, bueno, que también se han ocupado del caso y poder seguir coordinando también con aquellos familiares de otros desaparecidos en el lugar del país porque esto no es un caso aislado, no es un caso que fue accidental sino que, bueno, acá hay determinadas prácticas que siguen subsistiendo de épocas de la dictadura, del último genocidio y, bueno, la reflexión que hemos llegado es eso, ¿no? Por ahí el genocidio de ayer marca la impunidad que todavía existe hasta el día de hoy. Les agradezco la visita a nuestro programa. Nosotros nos vamos rápidamente a... Bueno, nos vamos al corte, iba a decir, pero en realidad ya finalizamos nuestro programa. La semana que viene, por este canal, seguimos con más cartas. ¡Suscríbete al canal!